Hace un tiempo se empezó a decir por todas partes que muy pronto tendríamos el gran regreso de la ex primera dama Angélica Rivera a la pantalla chica en Televisa. Parece ser que a final de cuentas la televisora simplemente le dio largas y más largas y debido a esto en solidaridad con su mamá. Sofía Castro rompió toda relación con esta televisora y ahora acaba de firmar con la competencia Telemundo. A pesar de que las cosas no pintan muy bien, Sofía Castro será parte del elenco de la serie que ha tenido demasiados contratiempos y que todavía ni siquiera han empezado grabaciones. Estamos hablando de la serie titulada Malverde el Santo Patrón. A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Angélica Rivera y el productor José Alberto el Güero Castro dijo que estaba súper emocionada por volver a la pantalla chica en un gran proyecto repleto de gente muy profesional. Indirectota para Televisa. Esto va tan en serio que incluso Sofía adelantó que su personaje se llamará Lucrecia Luna. Esta serie contará la historia de Jesús Juárez Maso, mejor conocido como Jesús Malverde. Desde un principio comenzaron los aprietos. Al inicio se dio a conocer que el protagónico lo tendría Fernando Colunga. Incluso se presentaron promocionales con la imagen del actor. Sin embargo, cuando él vio lo delicado de la historia, decidió renunciar al papel de un momento a otro. Tiempo después se anunció que Pedrito Fernández sería el suplente, pero se dice que él se negó rotundamente a grabar aquí en México. Pero también se ha mencionado que ya están difundiendo algunas imágenes de Pedrito Fernández, caracterizado como Jesús Malverde. Hasta este momento todavía se desconoce cuándo empezará a grabar esta serie. Y mucho menos se sabe la fecha de estreno. Aunque la hija mayor de la ex primera dama, Angélica Rivera, nunca tuvo un contrato de exclusividad tal cual con Televisa. Siempre se había dado a entender que ella tenía bien puesta la camiseta. Pues en la televisora de los Azcárraga trabajó su mamá. Ahí labora su padre. Y ella inició su carrera en esos foros. La cosa es que desde que Angélica Rivera dejó los pinos, esta televisora no le ha dado trabajo. Y por supuesto que le sacaron canas verdes a toda la familia. Sofía es quien sigue a su madre para todas partes. E incluso se convirtió en su vocera. Pues ella hasta este momento es la que da información acerca de su mamá. Por ejemplo, qué está haciendo o dónde se encuentra. A través de diferentes medios de comunicación se aseguró que el regreso de Angélica Rivera sería en alguno de los remakes que realiza Televisa de las telenovelas más exitosas, a lo que ellos están denominando Fábrica de Sueños. Este proyecto inició en el 2018, precisamente cuando Angélica Rivera salió de los pinos y hasta el día de hoy no le han dado ni un solo trabajo, ni siquiera como extra en La Rosa de Guadalupe. Angélica Rivera tiene tantos deseos de volver a trabajar que incluso se ha acercado a su ex, el Güero Castro, para que le dé una chancecita en alguna telenovela. Sin embargo, ese papel tan deseado no ha llegado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.